Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y que harán contigo cuando me haya ido Todas acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios adónde Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y que harán conmigo cuando me haya ido Todas acabo sabiendo cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo Si un día me faltas no seré nada Y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas Y está a la orilla donde me ahogo Sería bonito poder inventar Un jarabe para la tristeza Para poderte lo dar Una vitamina quita apenas Para poder regalar Un remedio para cuando duela Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis De esperanza, un tratamiento De viento, si quieres volar Para festejar la primavera Un comprimido de amor Para sentir calor y dar candela Dos infusiones de sol Para las cosas malas y herva buena Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis Felicidad Directa felicidad Agiste ese arte esencial Directa felicidad Se puede consumir sin consultar Directa felicidad No tiene caducidad Directa felicidad Siente felicidad Marca el corazón y el calendario No se te vaya a olvidar Para que te tomes a diario Jugos de felicidad No produce efectos secundarios Qué bonito sería Y lo bien que vendría Una dosis concentrada De alegría Sería bonito intentar Inyectar lo bueno de la vida Para podértelo dar Una pócima para las heridas Para poder regalar Un parche de amor por si suspiras Qué bonito sería Y lo bien que vendría Una dosis de felicidad Directa felicidad Agiste ese antes de usar Directa felicidad Se puede consumir sin consultar Directa felicidad No tiene caducidad Directa felicidad Siente felicidad La 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 ¡Suscríbete al canal!